Bienvenidos a Sin Filtro, versión podcast. Versión podcast. El programa de todos los deportes por Unánimo Deportes. Escúchanos de lunes a viernes. Desde las doce p.m. hora del este, nueve a m. tiempo pacífico. Y únete a la familia de Unánimo Deportes. Estamos de vuelta con ustedes. Gracias por acompañarnos en Sin Filtro a través de Unánimo Deportes. Y bueno, ya vamos a hacer contacto como lo habíamos anunciado en el tetracampeón del mundo. Uno de los grandes guerreros que levantó la bandera de México y de Latinoamérica en cuanto al boxeo profesional. Juan Manuel Márquez, que nos acompaña aquí en Sin Filtro para hablar un poquito de esta actualidad del boxeo. Juan Manuel, con el saludo, hermano, un abrazo. Gracias, gracias por amigo de la casa. Y de verdad, un orgullo tenerlo aquí con nosotros, que levantó la bandera de México y de Latinoamérica. Un gran guerrero, Juan Manuel Márquez. Juan, ¿cómo estás? Saludos. Gracias por acompañarnos aquí en Sin Filtro. ¿Qué tal, Renato? Gusto saludarte aquí con mucho gusto acompañándote. Oye, Juan, hablábamos de lo que se viene ya en un par de semanas. Y es una pelea que como que tiene garantía de espectáculo. Dos guerreros que batallaron en la 108 Libra. Hoy, Juan Francisco El Gallo Estrada, campeón del CMB de la 115, contra Román El Chocolatito González. Aquí no hay pérdida de pelea mala, Juan. Por supuesto, es una pelea de remancha, una pelea en la cual la primera nos dejó con un gran sabor de boca. Y creo que esa no va a ser la excepción, esta pelea. Los dos tienen técnica, los dos tienen boxeo pegada. Y creo que va a ser una pelea muy buena, una pelea competitiva. Una pelea en la cual los aficionados no se pueden perder. En el boxeo mexicano, ¿qué sensación te dejó la pelea que pudimos ver recientemente entre Óscar Valdés y Alacrán Berchel? Además, una historia maravillosa de amistad, de respeto. Pero, ¿qué sensaciones te dejó este combate arriba del cuadrilátero? Fue un combate que todo el mundo estaba esperando, un combate de alguna manera competitivo. Creo que la estrategia de Óscar Valdés fue bien implementada sobre el cuadrilátero. Yo vi un Alacrán Berchel lento, como sobreentrenado. Un Alacrán Berchel que quería noquear de un solo golpe. Y creo que para ganarle a Óscar Valdés se necesita más estrategia, más inteligencia. Y creo que fue una pelea buena, una pelea buena que terminó por la idea del knockout y un knockout sorprendente a favor de Óscar Valdés. Sí, exacto. Campeón, un gusto. Campeón, un gusto. Gracias, Rena. Campeón, un gusto saludarte, Dinamita. Un placer que estés con nosotros. Tú te pudiste dar cuenta en redes sociales, en la transmisión aquí en Estados Unidos, en México. La gente te extraña. La gente corre a tu nombre en todo momento. ¿Le podemos decir a tu afición, a tus fanáticos, que no en exhibición, pero sí te podríamos tener regreso, de regreso en los rings? Fíjate que yo también, igual que la afición, igual yo extraño el deporte del boxeo. Por supuesto que sí me gustaría hacerla. Hay que ver la manera, hay que ver con quién, hay que ver la situación, los tiempos que son bien importantes para un deportista. Me gustaría hacerla de alguna manera exhibición, pero sí, hay que analizarlo y hay que pensarlo de qué forma y de qué modo y quién sería el rival. Pero sí, por supuesto que me encantaría. Te animó, te animó, Juan, ver lo que creó una figura como Mike Tyson. Te animó quizás ver lo que hizo el travieso con Julio. ¿Qué dice la familia, Juan, ante una posibilidad como esa? Porque sería una pelea, me imagino, de exhibición, ¿no? Sí, bueno, mira, la familia está consciente y yo estaba de alguna manera consciente también, Renato, de que ya regresar al nivel profesional, al nivel de peleas de que hace tuvimos años, peleas fuertes, peleas duras, yo creo que ya no era justo y no era el tiempo necesario para poderlo hacer. Pero sí, una exhibición, una exhibición, creo que es como tipo una pelea, pero no sería de lleno a tirarse a matar y no sería de lleno a buscar, lastimar al rival. Sería una exhibición de ver qué posibilidades hubiese. Porque te digo, pues nos está dando un breaking news Juan Manuel Márquez. Se había dicho que no estaba interesado en regresar en exhibición y ahora como que cambió de parecer, ¿no? Y qué bueno, qué bueno que ojalá pudiéramos verlo a Juan Manuel en el cuadrilátero, así sea, en una pelea de exhibición, porque hoy está. Ahora sí, te tenemos nuevamente, Juan, y qué gusto saber de que están esas ganas, Juan, de que sí puede haber un rival y una plataforma que te motive a hacer una pelea de exhibición que hoy están tan de moda. Fíjate que sí, es como te comentaba, Renato, es para ver un parámetro de qué podría existir en una pelea a nivel profesional, que no sería lo mismo, porque a nivel profesional se usan guantes de ocho onzas, como tú lo sabes, son rounds de tres minutos y aquí en una exhibición va menos, pero bueno, de alguna manera estamos haciendo y podríamos hacer algo de que lo hicimos durante muchos años. Imagínate hacerlo en mi situación como 33, 34 años, creo que de alguna manera y de dejarlo así de la noche a la mañana, se extraña, por supuesto. Oye, Juan, nunca te vimos con Morales y era una pelea que queríamos. Lo que pasa es que Morales no está en tu peso hoy en día, mano. Sí, sí, bueno, pero bueno, eso ya sería ver, analizar quién podría ser, pero estamos ahí, estamos viendo a ver qué puede pasar adelante. Oye, campeón, la gente tiene muchísimas peleas en mente. Todos nos acordamos el día, la hora, la reacción, con quién estábamos en aquel memorable knockout a Manny Pacquiao, pero también con Mayweather, ¿no? En el 2009, el 19 de septiembre, fue una pesadilla para Mayweather. ¿Qué tanto fue complicado enfrentar a Floyd? ¿Qué lugar le das tú a Mayweather dentro del boxeo mundial? Mira, yo creo, Beto, es un buen peleador. Defensivamente hablando, es un gran peleador. No le metes golpes tan fácilmente. Pero que creo que para hacer una gran pelea y una pelea competitiva necesitas de dos. Y creo que si tú pones todo sobre el ring y buscas la pelea, Mayweather no lo hace así. Creo que es uno de los mejores también en la historia del boxeo, pero le hace falta combatir, le hace falta el intercambio de golpes. Lo que el aficionado quiere, el intercambio de golpes para poder decir de qué está hecho, ¿no? Y creo que Mayweather... Oye, Juan, ya para despedirte, en un momento, Mayweather, perdón, Pacquiao te pidió la quinta pelea. ¿Es cierto o no fue así? Fíjate que a mí me habían hablado por teléfono y que se oía rumores de que querían una quinta pelea. A mí me lo comentaron, pero de alguna manera el equipo de Pacquiao y su gente no fue directamente me habló a mí. Lo hablaron por terceras personas. Ya ves el promotor y ves esas situaciones. Una quinta pelea donde ofrecieron una cantidad importante, pero bueno, nosotros ya lo habíamos dicho que habíamos peleado muy... O sea, de alguna manera, las cuatro peleas muy, muy difíciles. Pero cómo iba a quedar el resultado de la cuarta pelea, yo si hubiese perdido, no busco otra revancha. Y si hubiese ganado como se vio, pues tampoco, ¿no? Porque ya vimos que las peleas fueron peleas difíciles, peleas duras y que las habíamos ganado. Claro. Oye, ya también para dejarte ir. ¿Te llama la atención esa pelea que se habló de Pacquiao contra Ryan García? Fíjate que no. Mira, sería buena para ver de qué está hecho Ryan García. Ryan García es un peleador que está aprendiendo. Es un peleador rápido, de velocidad, contragolpea muy bien. Pero creo que aquí la experiencia y la velocidad y la pegada de Manny Pacquiao sería una cuestión peligrosa para Ryan García. Pero creo que en lo personal, en lo personal, yo si fuera su entrenador de Ryan García, no lo pusiera ahorita a estas alturas contra Manny Pacquiao. Sí, señor. Oye, campeón. Una más, rápido. ¿Cuál es el momento que más atesoras de tu carrera? Porque todos celebramos aquel knockout contra Pacquiao. Pero ¿cuál es el momento que tú atesoras? ¿Y si alcanzaste a dimensionar lo que significas para el boxeo y para la afición mexicana? Fíjate que todo, Beto, todo se dimensiona de una manera espectacular. Porque para llegar a donde llegamos de citas de otros peleadores, de citas desde que uno inició, desde que uno aprendió prácticamente el boxeo, todo se agradece, ¿no? Los rivales de cuatro rounds, de seis rounds, de ocho rounds, de diez rounds hasta los doce de campeonato mundial, todos los rivales se agradece. Pero creo lo que se honora y lo que de alguna manera vivimos en ese tiempo fueron las cuatro peleas con Manny Pacquiao. Y más cuando más recuerdo cuando me coroné por primera vez como campeón mundial, venciendo a otro gran histórico. El Salón de la Fama como Juan Manuel. Juan, de verdad que hemos tenido problemas en la conexión, pero de verdad agradecerte, hermano, porque peleadores como tú son los que la gente recuerda mucho, Juan, porque se entregaron morir en la raya, ser un guerrero. Pero la gente quizás no conoce mucho tus números, conoce más las hazañas y lo que entregaste arriba del cuadrilátero con esas batallas, ¿no? Sí, por supuesto, Renato. Creo que las hazañas, las peleas difíciles, las peleas duras, como les comentaba, lo más difícil es llegar a ser peleador. Imagínate ser campeón del mundo ya cuesta bastante. Lo que más soñoraba y lo que más me sentí la gran felicidad, como me preguntaba Beto, es cuando me coroné por primera vez campeón mundial. Venciendo a otro histórico como Manuel Mantecas Medina. Sí, exactamente. Y bueno, esperamos, Juan, con esta pandemia, Dios lo permita estar ahí en Canastota para hacer presencia en algo que es muy merecido para ti, como es esa elección al Salón de la Fama del Boxeo Internacional. Muchas gracias, Renato. Como no, ya parece ser que iba a ser el año pasado. Parece ser que este año tampoco va a suceder, porque ya lo cancelaron, pero ojalá que el 2022 ya estemos más tranquilos y podamos saludar como antes lo hacíamos, de abrazo y prácticamente hacerlo de alguna manera así afectuosa. Juan, un abrazo grande a la distancia y bueno, hermano, pues salud a la familia y ya sabes que es tu casa aquí sin filtro. Gracias, muchas gracias. Abrazo para todos. Y a todos tus radioescuchas de la misma manera. Un ánimo, una plataforma que exalta la fusión del deporte y la cultura latina. Una manera diferente de vivir tu pasión.